La Presidenta de la República, junto al Ministro de la Presidencia y los miembros de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, impulsan una agenda de trabajo con tres ejes prioritarios. Uno de ellos consiste en hacer más eficiente el manejo de las finanzas públicas que fue redactado e inspirado sobre una base de criterios vertidos por el jefe de la fracción de la unidad, Luis Fishman. Los otros dos temas puntuales están relacionados con la Caja Costarricense de Seguro Social y las denuncias de corrupción. También hablamos de dos temas puntuales que estarán muy presentes en la agenda de trabajo entre el Gobierno de la República y la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Una de ellas es la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo creo que si en algo el país está esperando un gran gesto de unidad nacional, es precisamente alrededor de la Caja Costarricense del Seguro Social. Queremos salvar la Caja Costarricense del Seguro Social. Y finalmente un tema sobre el cual la fracción del Partido Unidad Social Cristiana nos ha enfatizado muchísimo y es el compromiso de la Administración de poder agilizar los procesos de investigación en materia de recorrupción frente, digamos, al ejercicio efectivo que ellos piensan seguir realizando y frente al cual el Gobierno entiende. Ellos nunca renuncian, por más que reafirmemos el compromiso de trabajar de manera junjunta en el ejercicio del control político. Además de los temas mencionados, la Presidenta decidió crear tres mesas de trabajo relacionadas con la agenda parlamentaria, el gasto público y el desarrollo de proyectos de inversión e infraestructura en toda la región, especialmente en las zonas costeras como Limón y Punta Arenas. Gracias. Gracias.